Música Quiero puré, me encanta el puré Adoro el puré, me fascina el puré Quiero puré, me encanta el puré Papas fritas doradas, o también ensaladas Con pan de hiela, bien calentitos Con manchonesa, los quiero comer Al pan o al plato, bien rapidito Tomos, taza, voy a enloquecer El acompañamiento cambia El Frankfurter, no Schneck, bien nuestro